www.snowparks.com www.snowparks.com No nos pudiéramos mover, era la manera de que la gente pudiera formar parte de un evento y lo pudiéramos hacer también. El formato que les permite firmar cuando a ellos les conviene, firmar donde ellos quieren, tienes la posibilidad de escoger sectores, escoger el tipo de nieve, el tiempo, hay muchos factores que puedes jugar con ellos para mejorar tu línea y tu material que al final entregas. Soy Mariano Peláez, soy founder de Fresh Snow, ya atravesando nuestro cuarto invierno en los Pirineos con el proyecto. Conocimos a los chicos de los Pirineos Fire Lines, juntos desarrollamos una competición donde unimos un poco a todos los chicos que practican esto con el espíritu de Mateo. Organizamos una competición de freeride por equipos que tiene algo distinto, de un formato único, porque les damos un plazo de tres meses en los que tienen que grabar sus líneas. Dentro del equipo contamos con un filmer y un rider, en la cual los equipos tienen hasta tres minutos para mostrarnos todo el potencial que tengan, a nivel edición también, a nivel riding, a nivel freestyle. Esta iniciativa del mundo amateur está ayudando a motivar a la gente, sobre todo, y a crear contenido, que la gente se vea, y poco a poco hacer crecer el mundo del freeride y del freestyle aquí en España. En esas colaboraciones es desarrollar la comunidad, interconectar a los esquiadores, darles herramientas, visibilidad. Que la gente pudo votar en redes sociales y se empezaron a viralizar. A ver, la aceptación fue buena porque era un formato muy nuevo. A nivel de participantes, pues yo creo que fue como un poco a ver qué pasa. Y este año se ha visto que el año pasado la gente lo siguió y este año hemos triplicado el número de equipos. El resultado fue fantástico. La experiencia, darles esas herramientas a toda la comunidad y poder seguir estando juntos. La competición Freshline, que es el formato social media de la Pirineas Firelines, consistía en agarrar los 20 mejores segundos del edit que se presentó en la competición de la Pirineas. Cada equipo competía en diferentes reels de Instagram, con comentarios, quién es el que hizo el mejor edit o los mejores 20 segundos. La votación, bueno, el formato es un 50-50, la mitad de los votos lo da el público y la mitad de los votos lo da un jurado que es un jurado especializado. Es el mismo jurado que participa en los edits de la Pirineas Firelines. Entonces aquí el público tiene un rol muy importante. Evidentemente cada uno tira para su lado, cada equipo hace su campaña y cuanto más esfuerzo y más chances tiene. Pero también la calidad de lo que se está subiendo, se mostrando, tiene que estar bien para que el jurado apoye esa decisión del público. Entonces está muy bueno porque se juzgan las dos cosas, la popularidad y la calidad. Los que han ganado ha sido el equipo de Koba Experience. Ha sido un vídeo, un edit con mucha calidad, con unos planos increíbles, con unas tomas muy guays. Es como bien, estamos haciendo las cosas bien y seguro que ellos se van a poner súper contentos cuando lo sepan. Música 3, 2, 1, drop in. Música 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 Let's go. 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 Let's go.